La garrafa tan es buena, ¿no? Si Ni la agarró , ¿eh? No, no, no S CHAR情况 ¿ donde está el cuerpo? No, no... . ¡Gracias! Pero pues es famosa patrón, imagínese ya con una novia así ¡Ay cabrón! Si se desespera la van a coger y de paso yo Si no pues me tomo las fotos con la otra ¡Suscríbete al canal!